Por última vez, tenemos que hablar, mejor que sea ya, pues mi valor me puede faltar. Por más que trate, no te pude cambiar, tú que me entiendes bien sabrás que a ti nada te quiero ocultar. Pero tengo que ser, tengo que ser como soy. Aunque te pierda, al fin seré quien más te amo, nadie dará lo que te doy, por eso hoy. Si voy a perderte ya, que sea por vez final, si voy a perderte ya, es para siempre. ¿Entiendes que prefiero dejarte ir?